Continuamos con la explicación de cómo es el uso del software de diseño de las cadenas de caracteres que vamos a codificar. En este caso vamos a darle doble clic al icono que se genera en el escritorio. El nombre del software se llama Nanojet 2. Ya va inmediatamente una aplicación de diseño muy simple. Esta aplicación no es otra cosa más que el área de trabajo donde nosotros podemos diseñar las cadenas de caracteres que se van a codificar. Entonces, si nos vemos en las opciones que tenemos en la barra de herramientas en el lado izquierdo de su pantalla, tenemos el primer botón que dice redimensionar objetos, es decir, hacer alguna imagen, alguna letra o algo que ustedes hayan ingresado como elemento en la pantalla, ya más grande o más chico. Posteriormente tenemos el botón de nuevo texto o texto nuevo, que es este donde nosotros podemos poner, por decir algo, leyenda de caducidad, una fecha o algo. El siguiente es un elemento para poner un código de barras. Este código de barras obviamente se ingresa una cadena numérica o una cadena alfanumérica, es decir, con letras y números y a su vez se genera un código de barras resultante que a su vez va a ser codificado como un elemento final. También tenemos otra serie de botones, como dice insertar una nueva imagen de mapa de bits, es decir, cualquier imagen que tenga el formato BMP, ustedes la pueden insertar dentro de este archivo de trabajo de manera un poco más reducida para que sea codificada. A su vez tenemos aquí un botón que dice campo, este campo nosotros podemos enlazar el contenido que va a ser codificado en una base de datos, es decir, aquí tenemos un archivo que dice open database y el siguiente set database, es decir, ustedes pudieron generar una base de datos con cualquier sistema manejador de base de datos, valga ser la redundancia y a su vez enlazarla en este pequeño campo para que después se vaya codificando en términos muy simples. Si dijeras, vamos a generar, por decir algo, 100 botellas de un medicamento, pero quisiéramos ponerle un código que no solo nosotros pudiéramos interpretar, tendríamos que generar la base de conocimientos, que es decir, la estructura con cada uno de los registros que van a ser codificados y conforme se pone en ese campo, a la hora de que va pasando envase por envase, va vaciando la información. Por decir, si en esa base de datos o en esa tabla, en la base de datos debe de existir una tabla y si en esa tabla el primer registro es la letra A, el primer envase que pase va a tener la letra A, si el segundo es B, se va a codificar B, si el segundo es C, se va a codificar C y así consecutivamente. Posteriormente, tenemos el siguiente campo que es New Date, es decir, nosotros podemos ir insertando la fecha que tenga el sistema, un contador, suponiendo que si regresáramos al ejemplo de los envases de medicina, si quisiéramos enumerarlos como envase 1, 2, 3, 4, 5, 6, se le da clic aquí y inmediatamente eso sirve como un contador. Posteriormente, tenemos el campo Nuevo Texto General, que es muy similar a la opción que tenemos en la parte de arriba, nada más que uno es con formato, otro sin formato, y finalmente la opción para poner un recuadro, un rectángulo sobre la cadena de caracteres o rodeando la cadena de caracteres que nosotros queramos. Entonces, vamos a dar el ejemplo más simple, independientemente de que sea la aplicación cualquiera que ésta sea. Vamos a insertar este texto, una nueva cadena de texto. Como tal, siempre se genera una etiqueta o un campo con ciertas medidas por default, es decir, en cuanto a largo y lo ancho. Aquí tenemos la opción que dice ASC. Entonces, yo siempre sugiero que una vez que se haya insertado la nueva cadena de texto, nosotros le demos doble clic y aquí nos va a dar todas y cada una de los parámetros de configuración que tenemos para nuestro texto, es decir, escribir una cadena diferente, hacerlo más alto, hacerlo más bajito, etc. Antes de empezar con la configuración, quiero que vean que en la parte superior del área de trabajo tenemos una regla. Esta regla está escrita en esta unidad de medida que es milímetros, tanto en la parte de arriba como en la parte lateral. Entonces, los valores que vemos aquí en la parte de arriba son la cantidad de milímetros que va a tener la leyenda que va a ser codificada en su envase. Nuevamente, por ser una cuestión didáctica, vamos a poner el ejemplo, el más claro, el más simple, que es como si nosotros quisiéramos escribir la fecha de caducidad de algún producto. Entonces, vamos a darle doble clic. Repito, tomando en consideración la velocidad 20 en nuestra banda transportadora, perdón, y en nuestro codificador los valores de configuración que nosotros explicamos en videos dentro de este mismo video tutorial. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros demostramos como codificar unos envases muy pequeños que tenían alcohol gel. En ese tipo de envases nosotros pusimos el tipo de fuente 6 o 6.5, que es un tamaño de fuente pequeñito que cabe para envases pequeños, que es totalmente elegible para cualquier persona, y que a su vez es una letra ideal para cuando se quiere codificar cualquier tipo de envase que tenga una capacidad de mil mililitros o menos. Es decir, desde una botella de agua, es decir, cualquier envase opaco y claro que tenga esas dimensiones, hasta envases más pequeños. Entonces, con este procedimiento, si quieren hacer esa aplicación, yo sugiero que pongan siempre el valor 6.5, le den clic en el botón Aplicar, y posteriormente en el botón Aceptar. Una vez de que ya generaron esa cadena de texto, yo sugiero que lo lleven a la parte superior izquierda de su pantalla de la área de trabajo, y vean un aspecto. En cuanto a lo ancho del texto, siempre sugiero que quede en ese valor, que es 6.5, pero a lo alto, yo sugiero que dupliquen la medida del texto. Es diferente que nosotros pongamos un valor diferente a 6.5, es decir, que le pongamos 8, 9, o cualquier otro valor, a que nosotros pongamos 6.5 como anchura del tipo de letra, y después nosotros dupliquemos su altura. Este pequeño procedimiento es lo que les va a dar éxito entre que funcione perfectamente el codificador, lo que ustedes quieran mandar a escribir, se mande la instrucción perfectamente, o que ustedes tengan un dolor de cabeza a la hora de mandar las instrucciones al equipo. Entonces, nuevamente repetimos el procedimiento, insertamos un nuevo texto, le damos doble clic, vamos a poner aquí un contenido, vamos a escribir caducidad 14 del 07 del 2020 le damos clic en aplicar aquí en la parte posterior se ve que la cadena de texto ya cambió solo aquí en el apartado fuente vamos a poner 6.5 aplicar aceptar ahora sí, ya para mandarlo al equipo, si nosotros lo mandamos como está el diseño, como está en este mismo momento, es muy probable que la letra salga muy chiquita, entonces para que tengamos un resultado adecuado, lo tenemos que duplicar, si tiene aquí 2.5 milímetros vamos a subirlo a lo doble, a 5, si tuviera 5 vamos a subirlo a 10, y toda esta área de trabajo, es decir, la parte que se ve aquí en la pantalla, que es como si fuera una hojita, esa es su área máxima de trabajo que ustedes pueden tener. Entonces, este es el procedimiento correcto, o el ideal para generar una etiqueta, estas mismas configuraciones son las mismas que nosotros les mandamos como ejemplo dentro de la memoria USB, para que ustedes puedan hacer las pruebas puntuales de cómo opera este sistema, lo mismo vamos a hacer aquí con un contador, vamos a poner la fuente 6.5, aplicar, aceptar, lo ponemos lo más cercano posible a la otra cadena, y duplicamos el tamaño de su altura. Haciendo este procedimiento de duplicar, primero poner la fuente 6.5 y después duplicar la altura del diseño, va a hacer que sea totalmente elegible para el ser humano, también tomen en cuenta de que en algunos parámetros de configuración del codificador, el valor mínimo de estiramiento de cualquier cosa que hagan ustedes aquí, es del 50%, es decir, de lo que físicamente ustedes ven aquí, todavía se va a incrementar un 50% más a lo largo, pero no a lo alto. Entonces para que quede la imagen totalmente simétrica y estética, tenemos que hacer este procedimiento, escribimos el texto, le ponemos la fuente 6.5, posteriormente le duplicamos la altura, y eso es todo. Finalmente le damos a guardar, ponemos un ejemplo prueba, nombre del archivo prueba, final, le damos a guardar, a veces nos sale este error, que el nombre del archivo no está conforme a los requerimientos del sistema, tenemos que poner nombres de archivos cortos, vamos a poner, vamos a hacer una prueba con final, parece que la pantalla se hiciera grande, está guardando el archivo, y una vez que termina, se vuelve a hacer la imagen chiquita. Si nosotros cerramos la pantalla, nuevamente nos pide, nos pregunta que si queremos guardar los cambios, le decimos que no, y eso es todo. Entonces, este es el procedimiento, es lo más sencillo para que ustedes puedan diseñar cualquier tipo de diseño que se ha mandado a la codificadora, repito, este procedimiento es esencial, para que ustedes tengan éxito, y la impresión, o el resultado final, de su codificación, sea totalmente estética y correcta. Entonces, les mandamos los archivos de prueba, cualquier duda o comentario, sigo a sus órdenes, nada más tengan en cuenta, las dimensiones, y la longitud de la superficie, donde se va a codificar la información. Gracias, que te veo.